Hola, me llamo David y mi colegio se llama C.I. Arana Beato. Presentamos este año la Feria de la Ciencia La Maqueta de los Árboles y Arbustos de nuestro colegio. Se han realizado con materiales reciclables con la imaginación de niños y niñas de nuestra clase y su familia. Están distribuidos por zonas, el bosque autóctono o mediterráneo. Está al lado del edificio del primer ciclo de primaria. Lo forman árboles de nuestra tierra. El acebuche, el alcornoque, el ancina, el algarrobo, el pino carrasco, el freno y el espino albar. Disfrutamos mucho de su sombra ya que es un auténtico bosque. El jardín de concha, pequeñito pero con dos prunos y un seto de mirto. Los naranjos, la fachada del edificio principal. En muchas ocasiones hemos hecho mermelada con sus naranjas amargas y decoran los arriates de la entrada a la bucambilla, el hibisco y el fico. La zona trasera de nuestro colegio está rodeada de catalpas, soporas y un enorme ciprés que domina todo el barrio. Los beneficios de los árboles nos dan oxígeno y eliminan el dióceso de carbono. Combaten así el cambio climático. Refrescan el ambiente y dan sombra. Son viviendas de los pájaros, proporcionan alimento. De ellos obtenemos medicina y relajan y tranquilizan a las personas cuando pasean. Con nuestros árboles protegemos el medio ambiente.